Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenos días, colegas docentes. Buenos días, candidatos a Personería y Contraloría Estudiantil. Muy buenos días, doctor Cristian Barragán, es alumno de nuestra institución educativa Personero Estudiantil en aquel entonces. Buenos días, señor Registrador Municipal. Señor Comandante de la Policía, bienvenidos a este evento, que con ellos garantizamos la transparencia, con ellos garantizamos que las autoridades municipales también están presentes en el evento. Buenos días, al décimo debate de candidatos a Personería y Contraloría Estudiantil, periodo 2023. Según los parámetros legales establecidos para la planeación y ejecución del gobierno escolar, un cordial saludo al señor Víctor Julio Arias Juana, rector de la institución. ¿Qué le llevó a candidatizarse como Personero Estudiantil? ¿Cuál es su principal objetivo para su gobierno? Como Personero, primordialmente para dejar a mi institución en acto y poder demostrarles que lo que me propongo lo cumplo. Mi primordial objetivo que quiero lograr y cumplir es dejar a mi institución en acto, poder cumplir cada una de mis propuestas, ya que estas propuestas las vi necesarias y más cada uno de ustedes me ayudaron a plantearlas porque son necesidades de ustedes como estudiantes y a la misma vez necesidades de ellos. Quiero tener una buena relación con ustedes y así mismo poder crear todo lo que queremos cumplir. Yo me lancé como Personera para dejar en marca la institución aumentando el orden educativo y dando ejemplo para los pequeños que están empezando su camino. Mi objetivo es llevar a cabo todo lo que tengo planeado. En este caso serían mis propuestas. Otra cosa es que desde hace un buen tiempo tenía planeado también desde el año pasado lanzarme como Personera ya que en años pasados siempre me llamó mucho la atención el papel de los demás Personeros. Entonces ojalá con su apoyo yo pueda cumplir ese sueño. Voy a seguir como Personero para comunicar y promover los valores y derechos humanos tan afectados por el uso dado al celular y páginas sociales. Primero realizar charlas y campañas para dar a entender el respeto y la igualdad. Bueno pues yo como Personero trataría de promover las orientaciones dinámicas tanto como una recreación básica hacia las redes sociales. Que ustedes se orienten tanto nosotros como estudiantes y los profesores nos ayuden a promover un buen uso de las redes sociales. ¿Qué haría una institución educativa para promover la investigación científica en las diferentes áreas de conocimiento? Nosotros creeríamos que hacer una clase más profunda en métodos científicos sería leer más libros una orientación basada en tiempos de antes y no en tiempos de ahorita porque pues ahorita todo lo solucionamos con el celular. Entonces pues creeríamos que una buena clase con más profundidad de libros y orientaciones con pautas de los profesores sería lo mejor para incentivar más la ciencia en nuestro colegio. Buscaríamos la manera de implementar la lectura ya que la lectura nos sirve para todo en la vida. Cada día vamos comentando más y buscaríamos la manera de hacer actividades dentro de las mismas áreas de clase para que los jóvenes se incentiven y les gusten las materias que se nos dictan por lectura y no por el celular como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. La superioridad del gobierno ¿Qué huella real quisiera dejar para que otros candidatos a futuro quisieran seguir con su continuidad? Con su vida. Queremos incentivar más en el deporte para llevar más a la convivencia y una muy buena cultura. Gracias a nuestras propuestas se pueden basar y regir en una nueva candidatura y va a ser mucho mejor porque cada vez estamos avanzando más tanto en nuestro colegio como en nuestra formación humana. Me gustaría, es que me voy a realizar una recolección de reciclados. Para ello, me gustaría hacer un reinado en el cual sea la señorita reciclada. Vamos a dejar un día establecido en el cual podamos recoger todos digamos papelitos de papas y eso y vamos a hacer el vestido de nuestra candidata. La cultura y las tradiciones hacen más humanas la vida de los hombres y las mujeres. ¿Qué les gustaría implementar en su institución en PROM y defensas de esta idea? Se realizarían actividades lúdicas, actividades donde todos cumplimos parte de esto y así nuestra comunidad estará apoyando esta idea. Por medio de valores, sin criticar a nadie, sin criticar a raza. Yo creería que hay que incentivar más a los muchachos en que dejar esa ideología atrás de que existe una clase de machismo porque tanto mujeres y hombres tenemos el mismo derecho a realizar las mismas cosas porque estamos en igualdad de género. Nadie es más que nadie, ni el blanco ni el negro y dejando eso a un lado, pues ustedes mismos responden esto. No queremos ser machistas porque tenemos una mamá, ¿cierto? Así mismo tenemos hermanas y no queremos que le hagan lo que le pueden hacer a ella. La democracia es una idea noble, positiva en la práctica del gobierno. ¿Cómo crees que se vive en nuestro colegio y cómo le gustaría mejorarla y ejercerla? Desde que yo estoy aquí en esta institución, la democracia ha sido un muy buen liderazgo, se han generado muy buenas referencias ante ella. Está muy bien planteada y muy bien guiada desde la rectoría hacia los docentes. Tanto ellos como docentes nos guían a nosotros en este progreso, entonces es algo que tenemos que recalcar mucho. Pues a mi punto de vista, pues yo debería que dejáramos los mismos parámetros. Ya que en nuestra institución, pues la verdad, no se me hace que tengamos dificultades con esto. Siento que en esta institución, con los parámetros que estamos, estamos súper bien. ¿Qué realidad me trabajaría en su gobierno para el mejoramiento de los resultados ICFES en la institución? Para mejorar el ICFES en nuestra institución deberíamos comentar la lectura y todo lo que tenga que ver con comprensión lectora. Ya que muchas veces a nosotros, porque me incluyo, nos da pereza leer. Entonces, pues sería incentivar a los niños o ustedes jóvenes que leamos más. No es por el simple hecho al de que me toca leer. No. Leamos porque eso nos va a servir para más adelante. pensaríamos que cada docente tendría que brindar un espacio. En estos espacios que los docentes nos den una prueba de ICFES como ya lo estamos haciendo, pero que no se haga desde grado décimo y grado once. Sería bueno que se empiecen a preparar desde grado noveno y pues con eso todos tendríamos un muy buen ICFES y qué orgullo de decir que nos sale fue el mejor ICFES. Apoyar a mi compañero Gareth Tiven porque sería un muy buen personero que tiene las capacidades para ser muy libre. Pues a mi compañera Gareth Tiven ya que ella es una persona que tiene valores y cada día nos fomenta más y más. Ella es una persona que tiene unas expectativas de vida muy buenas. Si ustedes fueran elegidos el día 28 de febrero ¿qué estrategia implementarían en la institución para el vocabulario de sus compañeros y de ustedes mismos? ¿Cuál sería esa estrategia que ustedes utilizarían? Yo creería que promover más los valores y empezar por dar un buen ejemplo. Empezar por nunca que nunca escuchen una mala palabra ni una grosería de mi boca. Y así mismo que ustedes mismos nunca lo hagan tampoco porque hay que motivarnos a crear una buena cultura y un buen manejo estudiantil. Para lo del vocabulario sobre eso sería poner un poquito de mano dura en este tema. Es muy difícil combatir pero si todos ponemos de acuerdo lograremos superarlo y crear una mejor convivencia. Idealmente cada candidato se hará una pregunta va a cuestionar sobre de pronto el desempeño que pueda tener cada uno si llega a ser personero. ¿Era donde quedara electa estaría dispuesta a liderar el colegio conmigo como para reunir sus conocimientos y los míos y crear una buena institución y dar nuestro ofro en alto? La verdad es que sí y no tan solo con Joan sino con todos los estudiantes porque ustedes son los que me van a dar ideas de qué es lo que quieren en la institución y qué es lo que queremos organizar. Bueno si usted no fuera candidato ¿cuáles serían las razones con las que votaría por mí? Pues la pregunta es compleja ¿no? Porque donde yo no fuera candidato a la personería tendría que mirar primero su opositor. Usted tiene propuestas buenas y creería que sería una muy buen líder y ante todo pues es una muchacha que desde que lo ha conocido tiene valores y principios de respeto ante todo eso es muy importante para todos nosotros como estudiantes. Un ejemplo que brindemos ejemplo pero pues dado tal caso votaría por usted por sus propuestas por su desempeño como estudiante y porque sería una buena líder. Gracias por la invitación comentaria muchachos esto es lo que forma esta actividad invita a todos los estudiantes a estar más informados de las personas que guían a nuestro país y miren la importancia de nombrar o votar por personas idóneas que representen el bien común. Soy candidata a profesoría Cianti con el número de tarjetón 02 y el número que me representa es el Rosado y mis propuestas son promover el mejoramiento de la conexión a internet en la institución gestionar la disponibilidad de computadoras para la comunidad educativa solucionar y mantener los posibles ganos a techos y conexiones eléctricas para la seguridad de los estudiantes y docentes crear cultura y conciencia motivando a los estudiantes para el uso adecuado de las áreas sanitarias y la correcta clasificación de desechos para poder realizar los reciclables y espero contar con su apoyo y espero que los estudiantes mi número en el tarjetón es el 01 y aparezco con el color lila mis propuestas son promover una cultura de participación e integración de los estudiantes dentro y fuera de las aulas de clase reforzar el sentido de pertenencia a los estudiantes con la institución educativa impulsar los trabajadores de la honestidad y la transparencia apoyar constantemente al personero o personera para juntos lograr los objetivos propuestos pelar porque los recursos y ventas de la institución educativa se manejen de manera eficiente transparente y eficaz espero contar con su apoyo este 28 de febrero los candidatos pudieron dar a conocer sus ideas donde ustedes en este momento empiezan a determinar por quien votar por quien entregarle la rienda de liderazgo de la institución a los cuales ustedes van a apoyar porque no solamente es votar y dejarlos solos en general en general strategi en general Gracias por ver el video.